Las familias del barrio pueden desaparecer Los colores del medio pueden desaparecer Los diarios, diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Las que están en la calle pueden desaparecer Las que están en la calle pueden desaparecer Los diarios, diarios pueden desaparecer Los colores del rato pueden desaparecer Los diarios, diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Las que están en el aire pueden desaparecer Los diarios, diarios 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 pueden desaparecer Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios de la cama Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios de la cama No, 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 no